Pero bien lejos Pero bien lejos Pero bien lejos Me fue sentirte hace rato Y duro a tu segundo plato Ahora ven y ponen mis zapatos Porque tú entiendas Ay, fíjese con tu retorno Es fácil si no me está y maté Pero bien lejos Como decía Héctor ¿Qué tal? Que bien lejos Que bueno que te atiste Que bien lejos Que contigo fuiste Que bien lejos Que bueno cuando fuiste Te contaste Que un favor me hiciste Pensando bien Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pero bien lejos Pero viene lejos Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pero viene lejos Pero viene lejos Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Con el pasito junto, no hay despacito Sacamos tú, vas a acabar con el bici Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Jala, cambia y pegante Oye muchacha, no vengas todas las manos Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Corre como una mariposa, no me piensas que pasas Quiero que te vas, que bueno que te fuiste Que te resta sola, que conmigo y triste Quiero que te vas, que bueno que te fuiste Déjame contarte, que un favor no hiciste Que no soy muy bien de ella, quiero, te quiero, te quiero Pero bien lejos, pero bien lejos Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pero bien lejos, pero bien lejos